qué tal amigos de youtube hoy tengo que sacar un nuevo vídeo hoy con la batalla de 2x2 es una nueva modalidad que sale estos días estuve grabando ahí a full tengo muchísimo muchísimo material tengo 1 2 3 4 5 6 vídeos en total de batalla de clanes del mejor dicho 2x2 bueno ahí en 2x2 jugamos con varias personas de cualquier parte del mundo a veces que puede jugar con un turco chino de lo que sea pues fue con cualquier persona del mundo bueno usted va viendo de parte se voy comentando estuve viendo una nueva estrategia que cuando juegas con el 2x2 la estrategia mía es la siguiente tengo dos bolas y una bola que es la de fuego del 4 y otra bola que es al 6 además tengo el comodín entonces me sirve para tirarle a las torres y para tirarle a las otras torres y y también defender un poco si estuve haciendo esa modalidad me sirvió un poco hay un poco se me complicó se nos complicó bastante intenté rellenar lo que más pude lo más rápido intenté tirarle la bola de fuego ahí más o menos sirve un poco pero no nos dio tanto beneficio lo bueno es que las torres nos ayudó y bueno ahí quedamos con 1000 de vitamina 1000 de fuerza digamos en la torre vecino intenté defender lo que más pude intentaba ver que tenía nuestro nuestro aliado y bueno ahí se nos complicó y perdimos esta partida perdimos estuvimos muy cerquita si se hubiera defendido bien bueno si el usuario la hubiera defendido bastante bien hubiéramos llegado sí pero pero bueno no pasa nada más adelante van a ver qué empecé a jugar muy bien y logramos remontar bastantes partidas de muchas cosas más y le hago un pequeño adelante a ti adelanto así que nada ahí los de fondo ya están viendo la otra partida perfecto bien ahí está la otra partida empezamos empezamos bien empezamos tranquilos el otro tiro la lo que sea el rayo para atraer más más rapidez a nos sirvió bastante y acá mira se distrajo un segundo le comimos una torre después con la bomba pum cayó una y después pum murió ahí y bueno ahí morimos pero bueno estamos 900 de un lado y la otra cero la verdad que fue muy pero muy bien la verdad que fue muy bien defendí muy bien acá bueno el rayo no se puede hacer nada así que nada la verdad que bastante bien jugamos acá en esta partida ahí tiro las flechas de nuestro aliado y yo le tire la los espirros ahí tiro rayos perfecto y miren acá miren esto yo bueno ahí está pum murió los espirros ahí viene con todo para este lado yo bueno el tiro la bola de fuego pum ahí un poco murió y quedó con 900 800 90 100 ahí está pum murió 2 a 0 íbamos perdiendo 2 a 1 mejor dicho ahí estaba con esto y yo digo bueno me la juego me la juego ahí pum le tiro algo ya fue y bueno acá perdimos también segunda parte que perdimos pero bueno de a poquito a poquito vamos retomando y siendo un poco más protagonistas eso es lo bueno estamos mejorar bastante bien de que en la siguiente partida estamos viendo a ver cómo iba todo perfecto las ponen suman la tercera partida en el 2x2 jugamos muchísimas partidas por eso les digo que si quieren hasta el final del vídeo porque hay muchísimas muchísimas partidas ahí está de un segundito que descanso porque es diferente hacer una narración después lo grabar y bueno empezamos bien un poco mal en esa la tenía que haber esperado me la tenía que haber esperado un poco pero bueno no pasó nada acá vemos muy bien el usuario y otro efecto perfecto y yo bueno que hago me la juego bueno yo estaba esperando a ver que hacía mi compañero pero bueno la verdad que hay veces que los compañeros no te hacen caso no te ayudan no te ayudan para nada y se te complica muchísimo ahí estoy viendo que estaba haciendo porque no me acuerdo esta parte que todo el vídeo si a él le digo bueno tiro eso para que cuando ataque el lv dragón se muera está perfecto lv dragón murió entonces que haría más fácil para defenderlo si vamos perdiendo 2 a 0 no soy un pro player claro hay que admitir las cosas como son pero nada cada día que pasa vamos jugando mejor hay que admitir las cosas como son no seré un gran pro player pero de verdad que hay gente que se gasta mucho dinero yo no gasto dinero acá en clase royale así que perfecto perfecto ahí le tiro la bola de fuego me distrajo un segundo 2 a 2 vamos que digo no tire la bola de fuego sino que tire el esqueleto grande con la con el fuego perdón con la con la pelota no sé cómo es perfecto ahí le dio la bola de fuego a la mierda por un chata ahí está la defendimos muy bien y vamos muy bien si vamos a ir seguramente al tiempo reglamentario se ha dado al tiempo pero bueno se complicaba un poquito que se podría complicar digo me la juego acá le tiro esto perfecto la bola de fuego tiran los esbirros creo que fui yo ahí está acá se nos complicaba el caballero el caballero nos iba a joder un poquitito el otro también le tiro el otro príncipe digo perdón príncipe más la ayuda de nuestros esbirros la verdad bastante bien en buena partida con buena estrategia que planteamos de los dos lados ahí tiró nuestro amigo eso bien acá es bien acá que fue bastante épico fue épico acá bueno perdimos obviamente el tres partes seguidas pero bueno lo que dice es lo que hay que estuvimos muy cerquita o sea teníamos que haber manejado bien las estrategias pero no estamos jugando un mal sino que nos está tocando mala suerte a esta vez empezamos tranquilos y hay que siempre cuando juegas las dos siempre que esperan unos segundos a ver qué te dice tu aliado si tu aliado te espera hacer tu amigo o esperas perfecto ahí empezamos muy bien en miren a la nuestro nuestras torres ya muy bien ahí le dio mal le tiro mal pero bueno más o menos nos ayudó un poquitito eso porque estábamos muy complicados y nos está atacando muchísimo nos estaba rompiendo por todos lados entonces bueno ya está me la juego ahí le digo bueno te voy a tirar los esbirros hostias eso deféndeme la ahí le tiro la doble la doble poción nuestro rival y nosotros tenemos la doble poción pero bueno le hicimos daño de las dos coronas le hicimos daño vamos muy bien perfecto estábamos muy cerquita ahí tirar el coso no es el metálico no me sale el nombre porque no lo estoy viendo ahora el nombre pero que nada viene estamos muy bien tengo el escrito gigante digo me la juego que haga un poco de daño ahí perfecto bien intentamos defender eso el usuario se enoja pero bueno no pasa nada estamos muy bien por ahí es un poco de salseo que le hace pero bueno no 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 tiro la bola de fuego no esbirros bola de fuego prefiero tirarle el esqueleto gigante con el fuego miren este buen contrataque que hicimos y ahí podía haber tirado otra cosa yo yo podía haber tirado los esbirros más en la otra en otro lugar pero bueno me distrajo un segundo y vamos a ir al 2 a 2 íbamos muy pero muy bien miren esto en 1700 creo fuimos a la muerte súbita pum ahí está 200 y ganamos después de muchas partidas ganamos eso nos trajo muy anímicamente muy bien y vamos después de tres partidas ganar una y bueno ahí estaba viendo el el coso el clan a ver qué me estaban opinando por ahí porque en la batalla de clanes en el 2 vs 2 se puede jugar con varias personas o sea se puede jugar con los de tu clan o con tus amigos personales o con gente que conoces ahí viste gente cualquiera y bueno muchas gracias a todos de verdad ahí les dejo un poquitito el clan royal ahí de fondo gracias por apoyar cada día y mañana nos vemos con un nuevo vídeo y gracias